mencionarse un poco, yo lo que estuve viendo es que, por ejemplo, qué es lo que se va a venir, porque más que nada todo este protocolo que todos los comercios y que todos los emprendimientos van a tener que aplicar, de alguna manera, de qué manera se pueden traer a territorio, a tierra firme, digamos, y poder aplicarlos en nuestro emprendimiento de nuestra zona. Estamos hablando de que en algunos casos va a haber que hacer una pequeña inversión, sobre todo en el sector privado, y en el sector público, creo que es la parte donde estamos más favorecidos, porque con respecto a lo que es el protocolo, lo que se está estudiando es una promoción distinta del turismo, eso es lo que yo estoy viendo, un poco de lo que es el marketing, de qué manera se van a poder promocionar, o cuáles van a ser los pasos a seguir para promocionar un destino turístico o un emprendimiento. Se habla de un turismo inteligente, también, que es esto de que el turismo inteligente tiene que ver con tener datos específicos, pero bueno, eso lo van a hacer las áreas de turismo o las consultoras de turismo que quieren saber, por ejemplo, qué tipo de turistas visitaba Villarino, en el verano pasado, qué tipo de turistas vino, de dónde venían los turistas, qué edades tenían. Bueno, todo ese estudio es lo que va a servir ahora, para después de la pandemia, poder ver a qué turismo apuntar, a dónde vamos a hacer propaganda de nuestro distrito, de nuestros lugares, de nuestros sitios, como para ir en búsqueda de esos nichos de mercado, y hay un protocolo para cada lugar. De todas maneras, ese protocolo también es una bajada de línea a nivel provincia-municipio, entonces el municipio va a ser quien será el encargado de, tal vez, determinar ese protocolo, si se va a aplicar o no. Pero bueno, Villarino en general tiene, digamos, somos muy afortunados por la dimensión que tenemos de paisaje, ¿no? Claro. Y bueno, si se viene un turismo, el turismo que se viene, supuestamente dicen que va a ser un turismo de cercanía, es decir, los que van a venir a Villarino van a ser personas, familias de los lugares cercanos, de ciudades cercanas. Puede ser que venga gente, por ejemplo, de Viedma, de Bahía Blanca, de La Pampa, ¿no? De Río Negro, de turismo de cercanía. Entonces, la gente lo que va a ir es en búsqueda de un turismo donde no haya aglomeración de gente. Y justamente Villarino, en ese aspecto, tiene la, digamos, la suerte de tener paisajes gigantes, donde hay amplitud de territorio, y la gente no se va a amontonar en un solo lugar. Claro. Entonces que esta crisis, digamos, puede suponer una posibilidad para Villarino por todo lo que nos está escuchando. Es una oportunidad. Bueno, Villarino tiene una, está justamente en un sector de la geografía que hace que tenga una diversidad de paisajes que no tiene cualquier distrito. Yo siempre arranco diciendo, arranco diciendo, ¿qué otro distrito de la zona tiene las cuatro aguas, por ejemplo? Las cuatro aguas turísticas. Entonces la gente, mucha gente, se queda pensando, diciendo, bueno, ¿qué otro distrito tiene termas, con mar, con lagunas y con ríos? Y la gente te queda pensando, hablo de Villarino, ¿no? Pero muchos piensan, ¿qué otro distrito en la zona o en la provincia de Buenos Aires tiene estas cuatro aguas turísticas? Todas juntas, en un solo lugar. Bueno, Villarino es el único. Si quieren lo discutimos, con quien, el que quiera lo discutimos, nos sentamos a discutirlo. Pero esa es la ventaja de tener el segundo, o de ser parte, ¿no? De este segundo municipio más grande de la provincia de Buenos Aires. De estar justamente en un sector que nos permite tener más de 30 kilómetros de playa sobre el mar Atlántico, sobre el mar Argentino. De tener lagunas, y por cierto, una de las lagunas más grandes de la provincia de Buenos Aires, que es la laguna Chacicó. De tener el río Colorado, que es un río que atraviesa tantas provincias y que es justamente un recurso económico para muchos, muchos habitantes. Y las termas, ¿no? Estos dos complejos termales, que si bien son privados, uno es semi-privado y el otro es privado, pero las termas son termas, aguas, obviamente termales naturales. O sea, el agua emerge desde 900 metros de profundidad a temperaturas más de 70 grados centígrados. O sea, que es un agua termal natural. Y estamos justamente posicionados en una cuenca termal, que es una de las más grandes del mundo. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con el paisaje, yo creo que también un poco tiene que ver con el patrimonio. Esto va de la mano. Tanto la laguna de la Salada, como lo que es el triángulo turístico del sur del distrito, ya conforman un atractivo propiamente dicho. Pero después la zona norte, yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Son los pueblos a la vera de la Ruta 22, con todos esos emprendimientos que hay en ese trayecto que va desde Argerich hasta Algarrobo. Yo creo que es una ruta muy pintoresca, con muchas cosas para hacer, con muchos lugares para visitar. Y después todo lo que tiene que ver con el patrimonio histórico, en cuanto al patrimonio histórico urbano y al patrimonio histórico rural. Y después el turismo rural, ¿sí? Que es un turismo que está recién empezando en Villarino y en toda la zona nuestra, pero que se está dando y de una manera muy interesante. Y que yo creo que va a ser una de las áreas turísticas, el turismo rural, que son los que más importancia van a ir teniendo después de la pandemia. Porque yo creo que la gente va a querer ir a lugares donde haya aire libre y actividades para hacer. La gente ya no va a un lugar a sentarse en una reposera durante 15 días. Ese perfil de turista ya no existe más. El turista que existe ahora, el perfil del turista que ahora va a un lugar quiere tener contacto con la gente, quiere hablar con la gente, comer algo rico de ese lugar, saber algo de la cultura. Quiere estar como más inmerso en el lugar. Entonces interactuar con el otro, con el habitante, con el local. Y esa es ahí donde juega el rol de la afición, el rol del dueño del propietario o el dueño del lugar.